Ahí viene el sentimental Ramito Padre creador, alumbra mi vida Y a mi fe perdida, bendito le falta valor Como redentor, dame algún consuelo Que a ti alza el vuelo, mi loca esperanza Lo siento sin tardanza, si soplas y desconsuelo Que la humanidad aplauda mi mal Que yo seré leal, mi hermano, a la sociedad Que la caridad me tienda su velo Eso es lo que anhelo, como fiel riqueza Pero veo con sorpresa, mi hermano, sombra y desconsuelo Ahí viene Ramito La señora suelta y el señor destino Limpian el camino, mi hermano, buscándome muerte El Dios se divierte, mirando este duelo Porque desde el cielo, el es quien ordena Porque lo que siento es pena, sombra y desconsuelo Ángeles de gozo, abridme tu seno Ya que sufro y peno, mi hermano, sin haya reposo Padre poderoso, ya ves mi desvelo Que sufro en tu suelo, Dios mío, amar no poder Pero por doquier yo sombra y desconsuelo ¡Gracias!